En San Quentin de Chaléis, en Francia en 1937, un popular joven tiene un fuerte choque con su moto. Los padres exigen cobrar un seguro lo que lleva a sospechar que en lugar de un accidente podría haber sido un homicidio, pero por ahí también podría haber sido algo peor. Mira lo que pasó. El joven de 19 años era oriundo de esa localidad, San Quentin de Chaléis, pequeña dentro de Francia. Estaba identificado como Ángelo Ais y falleció tras sufrir un grave accidente en su motocicleta. El joven había chocado contra una pared de concreto, lo que le desfiguró parcialmente su rostro. Su familia no tuvo autorización para ver el cuerpo y las autoridades lo declararon oficialmente muerto. Ángelo era un galán en su escuela, era un chico popular, más aún después de haberse comprado esa linda moto. Nunca había querido usar casco que despeinara su jojo. Solía andar a alta velocidad, lo que tuvo su trágica consecuencia. Tres días después del choque fue enterrado, pero inmediatamente después la familia se presentó a cobrar el seguro de vida adquirido poco tiempo antes. Por este motivo una compañía de seguros gestionó una exhumación del cadáver al enterarse que el padre de Ángelo habría cobrado unos 200.000 francos de la época. Fue allí cuando se abrió la hipótesis del homicidio. Mientras la familia insistía en que había sido un accidente, sorprendía la velocidad con que los progenitores reclamaron el dinero de su póliza. Cuando se abrió el féretro se comprobó para sorpresa de todos que el cuerpo del joven todavía estaba caliente. Heiss no estaba muerto, sino que estaba en coma causado por su lesión en la cabeza. Los médicos aseguraron que pese a ser enterrado vivo debido a la misma herida en la cabeza que lo había dejado en estado de coma, su cuerpo ya no necesitaba la cantidad normal de oxígeno necesaria para la supervivencia, lo que le permitió sobrevivir bajo la tierra. Después de este insólito suceso y que despertara en estado de coma, Heiss se convirtió en una celebridad nacional en Francia y mucha gente viajaba cientos de kilómetros para verlo y hablar con él. Muchos años después de su accidente, Heiss inventaría un ataúd de seguridad creado para otras personas que podrían estar enterradas vivas por error. Contaba con un armario de alimentos, un suministro de oxígeno, un baño químico, transmisor de radio, señales de alarma e incluso una biblioteca. Son 13 las personas que pasaron por una situación similar. Se destaca el caso argentino de Rufina de Cambaceres, que en 1903 la bella joven de la aristocracia argentina se preparaba para festejar su cumpleaños número 19. Fue encontrada por una sirvienta sin vida en su habitación. Un día más tarde, uno de los cuidadores del cementerio oyó persistentes ruidos desde el interior del cajón, por lo que dio aviso a su familia. El cuerpo de la joven se encontraba de espaldas y con varios rasguños en su rostro, producto al parecer de la desesperación de encontrarse sepultada viva. Fue uno de los primeros casos conocidos de catalepsia en Argentina. Peor fue el caso de un millonario de 39 años de Illinois llamado Stephen Small, que fue secuestrado y enterrado vivo en 1987. Sus captores lo pusieron en una caja de manera hidra contrachapada que contenía una luz conectada a una batería de automóvil, una jarra de agua, barras de caramelo, una linterna, un tubo conectado a la superficie por donde supuestamente debía entrar aire y exigían el pago de un millón de dólares. Pero todo salió mal. La arena comenzó a bloquear el acceso de oxígeno y Small murió asfixiado antes de que los secuestradores pudieran cobrar el rescate. Los dos responsables fueron capturados y sentenciados a cadena perpetua. Ángelo Ice, en este caso, fue el único que tuvo la suerte de contar su historia. Gracias por habernos acompañado. Saludos a Kai Alami, como siempre, que también hicimos esta historia en su canal. Un beso grande a todos. Nos vemos el próximo viernes.